La comunidad del Alacrán, del municipio de Cárdenas, se encuentra incomunicada. Comunicada vía terrestre por diversos cortes carreteros en los accesos a la población, el mar se juntó con la laguna La Machona y provocó inundaciones. Elementos del Ejército, Marina y Protección Civil auxilian a las personas que se encuentran afectadas. También las comunidades de Sánchez Magallanes y Villa Benito Juárez se encuentran inundadas. Prácticamente no tienen ningún tipo de servicios, no tienen energía eléctrica, no tienen teléfono, no tienen acceso a que les suministren agua, comida. Ni ellos pueden salir de la comunidad tampoco, más que vía acuática, son 700 personas aproximadamente, 120 familias, indicó Jorge Mier y Terán, director de Protección Civil de Tabasco. Un grupo de 54 adultos y 49 niños de la comunidad del Bosque, ubicada en el municipio de Centla, fueron trasladados a refugios temporales por inundaciones en viviendas. También la marejada hizo que el agua ingresará a las casas, por lo tanto, la presidente municipal habilitó un refugio temporal donde están 90 personas protegidas por las autoridades municipales, externó Jorge Mier y Terán, director de Protección Civil de Tabasco. Por frío y lluvia suspenden clases en Campeche este jueves, la secretaria de Educación Pública de Tabasco mantuvo la suspensión de clases en los municipios de Cárdenas, Centla y Paraíso. El municipio de Teapa, se formó un vado con una profundidad de 80 centímetros y una longitud de 90 metros por lo que se prohibió el tránsito vehicular. Tenemos que esperar a que baje un poquito el río para poder pasar, dijo Alberto Elizalde, chofer. Los puertos de Tabasco continúan cerrados a todo tipo de navegación. No, no se puede, hasta que nos cambien la bandera y nos abran el puerto, ahorita no se puede salir, indicó Limbert H. Ordoñez Pescador. Protección Civil de Tabasco solicitará que se emita la declaratoria de emergencia en los municipios de la zona costera, Cárdenas, Centla, Nakajuca, Jalpa de Méndez y Paraíso, que fueron los más afectados por las lluvias y fuertes vientos que ocasionó el Frente Frío Número 10. Primera tormenta invernal y Frente Frío 10 dejarán de afectar a México con información de Gerardo Sánchez. RAR 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 ¡Gracias!